La paz del Señor esté siempre con vosotros. Daos fraternalmente la paz. Pues la paz para todos nosotros. Valentín, Inmaculada. La paz para todos nosotros, la paz para todos los que nos están viendo desde sus casas. La paz también para Ucrania y para tantos rincones del mundo donde se están llevando a cabo conflictos bélicos en estos momentos. El Yemen, Irán, Egipto, Etiopía. La paz para todos. Paz de espíritu también, ¿verdad? La paz es el signo de la fraternidad a la que nos lleva a participar en la misa. Es la misma comunión con el Señor.